qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos lo que es el primer gameplay es decir una vista previa de lo que es jugar pug mobile con el game pack shield acá en la nvidia shield tv como todos saben en la última actualización de sistema de la shield tv vino incluido una característica llamada shield game mapper que fue solamente añadida para el juego de pug mobile con el cual podríamos o podemos jugar con teclado y ratón única y exclusivamente con teclado y ratón con una asignación predeterminada que ha incluido nvidia y que ya como pudieron ver en el estreno anterior ya nosotros pudimos lo que es desbloquear este shield game mapper y poder hacer uso de todas las teclas de nuestro teclado a nuestro gusto y pues también descubrimos la forma de poder hacer uso del game pack de hecho cualquier game pack puede ser utilizado con esta aplicación integrada de shield game mapper y con un tutorial que les vamos a dejar después de este vídeo pero por eso quisimos traerles de antemano lo que es el primer gameplay y como pueden ver en pantalla tenemos asignado todo el game pack recuerden que esto no es octopus ya que en octopus podíamos hacer combinaciones de botones pero acá al igual que la aplicación droid mod tendríamos que asignar lo necesario porque pug mobile es un juego que requiere muchísimos comandos muchísimos botones y bueno la mejor manera de jugarlo a mi parecer ya vendría siendo con el teclado y el ratón pero muchísimos usuarios estuvieron desde hace bastante tiempo pidiéndonos si había otra manera de jugar con game pack ya que después de que se produjeron tantos baneos en pug mobile por el uso de la aplicación octopus no habíamos podido averiguar aparte de droid mod que es una aplicación de pago y que requiere rood acceso rood acá ahora con el chill game mapper que es oficial y es autorizado por la gente de tencent games para poder jugar pug mobile pues hemos desbloqueado lo que vendría siendo el uso de el game pack y pues esperando que apoyen todo todo este desarrollo de toda esta investigación que hemos hecho y que bueno nos ha costado toda una tarde y parte de la noche para poder dar con todos los comandos de el uso del game pack para poder asignarlo ya que esto viene oculto y bloqueado y pues estamos también averiguando cómo hacer uso de esta aplicación en otros juegos que obviamente no sean pug mobile y bueno los voy a dejar acá con este gameplay como pueden ver todo está asignado de la mejor manera posible hay teclas que por ejemplo rt que es el gatillo para disparar al montarnos en el vehículo en el vehículo nos queda exactamente preciso para presionar lo que es el turbo y así otras teclas quedan bien ajustadas con esto por ahora me voy a despedir sin antes pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para nosotros es muy importante cualquier tipo de donación que nos puedan hacer para poder apoyar nuestro trabajo también no olviden dejar su buen like visitarnos en nuestras redes sociales y bueno será hasta una próxima oportunidad vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.